No sé que voy ni sé en esta vida para merecerte No sé si soy digno de tu amor que me enamoro Eres un ángel precioso, divino, un pan de Dios Y me remuerde la conciencia cuando me hablas de amor Quisiera darte de mi vida mi mejor versión Placerte mimarte y besarte al hacer el amor Y decirte te quiero y te quiero hasta llegar al cansancio Sé que no he sido un santo y reconozco mi error Solo te pido que me perdones que soy humano No sé si es correcto, tengo un respeto Pero te amo Quisiera darte lo mejor de mi De mi paciencia que yo iré cambiando Para darte lo que te mereces y hacerte feliz Solo te pido que me perdones que soy humano No sé si es correcto, tengo un respeto Pero te amo Quisiera darte lo mejor de mi Tenme paciencia que yo iré cambiando Para darte lo que te mereces y hacerte feliz Sé que no he sido yo un buen ejemplo y no me estoy excusando Sigo tratando de remediarlo y no lo he logrando Pero no todo lo malo está en mí Pero no todo lo malo está en mí Aunque no creas, tengo un corazón Para darte lo que te mereces y hacerte feliz Solo te pido que me perdones que soy humano No sé si es correcto, tengo un respeto Pero te amo Quisiera darte lo mejor de mi Tenme paciencia que yo iré cambiando Para darte lo que te mereces y hacerte feliz Solo te pido que me perdones que soy humano No sé si es correcto, tengo un respeto Pero te amo Quisiera darte lo mejor de mi Tengo paciencia que yo iré cambiando Para darte lo que te mereces y hacerte feliz Solo te pido que me perdones que Con mis efectos así te amo Y te lo juro desde el fondo de mi corazón Que estoy arrepentido de amor Solo te pido que me perdones que Con mis efectos así te amo Sé que nunca he sido un santo Y reconozco mi error Amarte y amarte Entregarme entero y demostrarte Amarte y amarte Que será tuyo, tuyo, todo mi amor Y sé que no me alcanzará la vida Para que no peor que tu perdón Te amo negra linda Lo que no me Во Empeze te amo Ya o no eres Tarte dobre